Estamos en la inauguración de la exposición de esta itinerancia Deshumanizar Cuerpos. Como Universidad de Concepción estamos muy contentos de recibir en la Casa del Arte José Clemente Orozco esta itinerancia en una articulación que hemos hecho con el MAVI-UC. Una invitación que ha extendido el rector Ignacio Sánchez a universidades a lo largo de todo Chile. Una exposición, por tanto, que quiso poner el ojo y la mirada en cómo tenemos una vinculación con el cuerpo en diferentes formatos y de ese modo nos invita a pensar, a reflexionar y a poder ver cómo estos artistas chilenos nacionales representan y ponen en jaque distintos cuestionamientos acerca del cuerpo humano. Viene esta colección también a complementar lo que desarrolla nuestro espacio mundial universitario en el ámbito no solamente de la historia del arte en Chile en general, sino también del arte chileno contemporáneo. Invitamos entonces a la comunidad del Gran Concepción y de otros lugares del sur de Chile a visitar la Casa del Arte José Clemente Orozco. A esta exposición, una exposición de itinerancia de la educación MAVI-UC que se extiende hasta el domingo 9 de junio en la Sala 5 CAP en el subterráneo de la Casa del Arte José Clemente Orozco.